¡Suscríbete! 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 hay saber y hay que hablar hay que hablar hay que hablar si el señor señor ¿qué hacía? eso era un señor ya la, no lo haría si le diera a hacer algo no, si le diera a la cuando le diera a la Andalang Andalang 這 p setia ¿Las p.B.A.P.P? En su nombre Bebigung si bien ¿Las p.C.P.A.R.M.S. Si bien si bien a la gente de p.B.A.P.A.C.M.A.D. a la tienda del mundo 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 en el caso de ¿ guide los de los mes presidente? ¡Actajada! ¿¡Ibu-Ibu46an Enterprise! ¿Qué pasa, ¿usted es losita los ¿que? ¿Lo sonyó porque suertezone ni Buetejo? No cremoso en sehr assumed como te dasí que Scientific el 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 y la nuvas nuevas el cuando ya no la bongola y dipamerce suaramu ká díaz turki bapá bapá la página para que suarán aja nyingkr ahora era en su trabajo y ahora pues se agotaba en el espacio en su cara 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 Por qué ¿Cá? ¿Dale the musicas? Yo no sé, brota Si, brota ¿Tú abuelo? Sintengen Unpload 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 ¿Qué pasa? ¿Se ojo como sepa que sepa? ¿Se ojo? ¿Eso? ¿Para qué? ¿Se ojo, sepaq tengo trabajo? ¿Nos... no puedo hablar hablar... ¿No quiero hablar? ¿No lo puedo hablar? Mas Agui meneng lo que aquí Rathri Moa Okay, no Mas Gui meneng, ebodo abrir, restarté Reng, aquí interesé aquí tenés Lo de Azul aquí ni le moñís Brother Blas le moñís Ações Iblis Dránster, Nuno sí, Pak Gurú Eís Eís Ayo, tutupo, Mbak Eka. Ayo. Ayo, Kak. Ayo. 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 Ayo, aku cendeknya nafasnya lantung ya? Lantung lahirnya kemis, ngadernya kait minggu. Kok bisa ngelatani kok. Becah ngirit ngini. Tangkapan gue cengik beronjong, ngisih lancar. Ayo, kita ritenan ini. Kita orang-orang itu sebuah yang tadi saya ngajari. Kita ngomong-ngomradar, wai. Kita ini nah dar, kita ngajari. Kita orang-orang yang more kiai, almu haram. Almu haram. Malah almu haram. eres fotografías ya entonces sí y 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